Investigadores de la Universidad de Magallanes hallaron los primeros restos óseos de cuatro sepulturas que permiten fijar la ubicación del cementerio histórico del Fuerte Bulnes, el primer asentamiento chileno fundado el 21 de septiembre de 1843 en Magallanes. Los pequeños sondajes de 50 cm x 50 cm definieron que las tumbas están a menos de un metro de profundidad, cubiertas por la tierra, pastos y arbustos. Este cementerio funcionó entre 1843 y 1850, dos años después que la entonces naciente colonia magallánica se trasladara 60 km al norte y fundara Punta Arenas. Paula Grendi, directora del Museo Regional de Magallanes, destaca que este hallazgo es importante para la memoria histórica de la zona, ya que es el único testimonio de la presencia y ocupación del territorio por parte de los primeros colonos. La verdad es que estamos nosotros encantados, este es un proyecto de investigación en arqueología histórica muy importante para la región, se trata de la búsqueda del primer cementerio y finalmente este hallazgo se ha producido el primero de octubre, hace unos días atrás y ha sido formado por el equipo de académicos e investigadores del Instituto de la Patagonia. Estamos felices porque cuando se inició esta iniciativa, por cierto, no teníamos ninguna certeza en realidad de que efectivamente lo íbamos a lograr encontrar. En este lugar podría estar sepultado el primer comandante de la Beagle, el británico Pringle Stock, quien se supone que fue enterrado en el cementerio de los ingleses, frente a la bahía de San Juan, aunque se cree que luego fue trasladado al cementerio de Fuerte Bunes. El proyecto lo financió el gobierno regional, mientras que la dirección de bibliotecas, archivos, museos, diván es la unidad técnica responsable. Gracias.